De las siguientes figuras geométricas, ¿cuál o cuáles tienen al menos dos ejes de simetría? La 1 nos menciona el rombo, entonces el rombo es un cuadrado que está acostado o ladeado y luce más o menos así. Y el rombo tiene efectivamente dos ejes de simetría que son las diagonales, esa diagonal y la otra diagonal. Entonces el rombo tiene dos, es decir, ¿tiene al menos dos ejes de simetría? Sí, el rombo sí tiene al menos dos. La segunda figura es el deltoide y el deltoide luce más o menos así, cuadrilátero formado por dos triángulos isósceles de base común. Y ese deltoide tiene un eje de simetría que es el vertical, entonces ese tiene uno solo, o sea, no tiene al menos dos, no nos sirve. Y la tercera y última figura es el trapecio isósceles, el trapecio isósceles luce más o menos así y ese también tiene un eje de simetría que es el vertical, uno solo, entonces tampoco nos sirve. La respuesta correcta sería alternativa a solo uno.